Estamos yendo para la zona de Berro Tarán. ¿No me dicen un sombrero ese? Sí, lo lejos. Los últimos, ¿eh? Los últimos picos de la Sierra de Córdoba, ¿eh? De Calamuchita, ¿eh? Claro, la zona del valle de Calamuchita. Como se ve ahí, es un sombrero, un platillo volador. Bien redondito. Muy hermoso. Estaríamos llegando cerca de las 8 de la noche a Río Cuarto, donde vamos a hacer escala. Vamos a pasar la noche allí. Ni me acuerdo que día salía el campo. El jueves a la mañana. Jueves a la madrugada, sí. Jueves 21. Jueves 21, ¿sale vos? De Julio, de la militares. Ah, el jueves 21. Un rastrojero ha quedado. Uy. ¿Qué pasó, amigo? ¿Podés creer? ¿Podés creer? Hay rastrojeros como japoneses, ¿eh? Déjalo, déjalo acá porque no tiene batería. ¿Eh? Buenas. ¿Qué le anda pasando? No, 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 no